Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les voy a hacer mi top 10 de figuras de McFarlane Toys del multiverso DC del 2022. En este top 10 voy a incluir figuras que obviamente yo pude conseguir y que me gustaron mucho por diferentes razones, accesorios, pintura, proporciones, esculpido y todo eso. En este top 10 no pienso incluir baths o collect to build, tampoco pienso incluir a los page punchers, tampoco vamos a incluir figuras que las han anunciado este año o que están en preventa y que van a salir el próximo año en el 2023. Y por supuesto también les voy a hacer mis menciones honrosas de figuras que tengo y figuras que no tengo porque yo sé que hay varias figuras que yo no conseguí o que decidí no comprar pero que a ustedes si les ha gustado mucho. Y entonces en el puesto número 10 les tengo al Reverse Flash la versión de Injustice 2. Esta figura tiene unas grandes proporciones, gran esculpido, viene con algunos accesorios de los efectos de su poder, pero lo que más me gusta es la pintura, esos colores amarillos y rojos que van muy bien juntos, me gusta cómo brilla la figura con la luz, definitivamente la pintura es lo mejor de esta figura. Y en el puesto número 9 les tengo al Martian Manhunter, la versión Gold Label. Esta es la versión clásica del Martian Manhunter, es el traje clásico y es una de las cosas que más me gustó de esta figura, me gusta mucho su capa, el diseño de su traje, tiene unas buenas proporciones, un gran esculpido y buena pintura, me encanta cómo brilla ese color verde de su cuerpo y va muy bien con el amarillo, rojo y azul de su traje. Y en el puesto número 8 les tengo a uno de los Green Lanterns, les tengo a Jon Stewart. Y esta es la versión del cómic Endless Winter. De esta figura me encanta mucho el diseño del traje, es un diseño sencillo pero que funciona bien, esta figura tiene un gran esculpido del rostro y yo creo que también tiene buenas proporciones, pero lo mejor son sus accesorios. Son esas tremendas espadas, se ven increíbles. A mí me encantan las figuras con espadas y por eso principalmente decidí incluir a este Green Lantern en este top 10. Y en el puesto número 7 les tengo a Robin, la versión Gold Label. Este Robin es Team Drake y se ve increíble. Me encanta el diseño de este traje, viene con algunos accesorios, tiene un gran esculpido, buenas proporciones y una vez más tengo que decir que lo que más me gusta de esta figura son los colores. Me encanta cómo brilla el rojo y cómo se ve con el amarillo y negro del traje. En esta figura también podemos ver bastante detalle en el traje, todo lo que es el pecho, los pectorales, los guantes y las botas. Entonces en el puesto número 6 les tengo a Superman, la versión de Batman Dark Knight Returns. Y esta figura también se ve increíble. Una de las cosas muy interesantes que me parecen muy curiosas es el esculpido de ese rostro. Es algo que me llama mucho la atención, se ve bien, pero también creo que se parece como si fuera una caricatura de periódico o de historietas. No sé, tiene algo que me llama mucho la atención. Me encanta también su pelo que está bien detallado, hay con un peinado clásico. Esta figura tiene unas buenas proporciones también. Este Superman está gruesito así como yo. Y bueno, también me encanta mucho el diseño del traje y los colores están bien, bien brillantes así como estamos acostumbrados a ver a Superman. Y ahora entramos en el top 5 y en el puesto número 5 tenemos a Clayface, villano de Batman. Y este es lo que llaman un mega figure porque viene una caja gigante porque la figura también es grandota. Este Clayface está en sus 8 pulgadas y media de alto y de ancho está en sus casi 9 pulgadas. Esta figura está bien, bien detallada por todo el cuerpo. Hay un montón de cosas chéveres. Hay rostros y puntas que le salen por todo el cuerpo. Otra cosa que me gusta mucho de esta figura es que se puede mover la boca y también tiene un gran esculpido. Me encantan los detalles de los dientes. Esta figura no tiene muchas articulaciones pero las pocas que tienen funcionan bien y es suficiente para incluirla en este top 10. Y en el puesto número 4 tenemos al primer Batman de este top 10 y es nada más y nada menos que el Batman. Este es el Batman de la película que salió este año protagonizada por Robert Pattinson. Es una película que a mí me gustó mucho en particular y esta figura no se queda atrás. También está muy chévere. Muchas de estas figuras llegaron un poco dañadas en el cuello y yo tuve suerte que conseguí una que ya las habían mejorado. Y como pueden apreciar yo a esta figura le cambié de capa. Le puse una de tela con alambre para diferentes poses. Yo creo que se ve increíble así. Y aparte de eso la figura tiene un gran esculpido de rostro. Tiene un gran diseño. Está bien bien detallada. Todo el cuerpo, todo el uniforme se ve increíble. Yo sé que mucha gente no le gustó mucho la pintura. A mí sí me ha gustado. A mí sí me gustan los colores y cómo se ve. Esta figura también tiene unas grandes proporciones pero las proporciones del otro Batman que está en este top 10 me gustan más. Y en el puesto número 3 tenemos a Black Adam y esta es la versión de la película que es interpretada por la roca. Y esta figura también se ve imponente. Tiene unas grandes proporciones. Un gran diseño. Está bien bien detallada por todas partes del uniforme. En las botas, el cinturón. Todo el traje está bien detallado. Como les digo me encanta el diseño. Me encanta el símbolo de ese rayo y ese color amarillo que brilla un montón. El esculpido del rostro está mejor que la otra versión que no viene con la capucha. Y hablando de la capucha que también es como una capa que también está bien bien detallada. Por todo lo que acabo de mencionar esta figura se merece estar en este top 10 y estar en el tercer puesto. Y en el puesto número 2 tenemos a otro Batman y esta es la versión del Dark Knight Returns. Como pueden apreciar a esta figura también le cambié de capa. Le puse una capa de tela con alambre porque se lo merece. Es un figurón. Está bien detallado. Tiene un gran esculpido. Una buena pintura. Pero lo que más me gusta son esas tremendas proporciones. Este Batman está bien grueso. Está bien agarrado como decimos. Este Batman le puede sacar el ancho a cualquiera. Esta figura viene con algunos accesorios pero su accesorio principal es su caballo negro que podemos completar con todas las figuras de este Wave. Y acá tenemos a las menciones sonrosas de este top 10. Estas son figuras que me gustaron mucho pero lamentablemente no llegaron al top 10. Pero de la única que voy a hablar es acá del Batman Year One. Esta versión de Batman viene con su capa de tela. Esta es la única figura de Batman de McFarlane Toys que yo sé que ha venido con capa de tela. Las figuras en verdad se ve increíble. Lo único que me fastidia un poco son las piernas que se ven medias raras. Y por esa razón, por esa única razón no la quise incluir en el top 10. Y ahora les tengo las menciones honrosas de figuras que yo no conseguí pero yo sé que a ustedes les ha gustado mucho. Y vamos a empezar acá con el Dark Flash. Este Zombie Flash que se ve increíble en verdad. Me gusta el diseño del personaje. Me gusta la pintura y se ve que tiene unas buenas proporciones. También quiero mencionar a este Joker que es la versión Gold Label y es la versión de Death in the Family. Este Joker se ve increíble. Tiene un gran esculpido de rostro. Me gusta mucho la pintura también del traje y su tremendo accesorio. Y por último les tengo a la figura que yo creo que para muchos de ustedes es la mejor del año. Y es nada más y nada menos que el Azrael Batman Nightfall. Figura Gold Label que era exclusiva de Walmart. Esta figura yo la tuve en mis manos y no sé por qué no me convenció. Pero yo creo que es distinto ver una figura dentro de su caja y después sacarla. Hay mucha diferencia una vez que ya la tienes en tus manos. Yo creo que sí, muy pronto la estaré consiguiendo. Y en el puesto número uno tenemos a Bane. Personaje icónico, villano de Batman. Y esta también es una mega figura. Vino en una caja gigantesca. Esta figura está en sus casi nueve pulgadas y media. Esta es una figura imponente que está bien detallada. Me encanta el diseño de esta versión de Bane. Tiene un gran esculpido, unas proporciones increíbles. Y como les digo también los detalles en todas partes. En las botas, en el cinturón, en los pantalones tienen relieve, tienen textura. Lo que viene a ser el traje también. Todas esas correas tienen bastante textura. Los guantes y un accesorio vamos a decir que es el tanque que tiene líquido que lo convierte en Bane. El esculpido de la máscara también se ve muy chévere. Esta es una figura muy completa que se merece en verdad el primer puesto. Y entonces acá está mi top 10 de figuras de McFarlane Toys del multiverso DC. Y como ya saben, esta es mi opinión simplemente muchachos. No se molesten si es que no incluí a su figura favorita. Yo sé que hay muchas figuras hermosas de McFarlane Toys del multiverso DC. Pero a veces no se puede conseguir todo. Hay varios personajes que yo personalmente no conozco. Por eso tampoco no los he comprado. Pero ya saben, así es el coleccionismo. A veces no se puede tener todo. A veces hay que ser un poco selectivo. Entonces déjenme saber en los comentarios qué figura me faltó incluir. Qué figura no se merecía estar en este top 10. Que espero que les haya gustado. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.